hola hola mi gente guapa hoy quiero mostrarles cómo hacer el patrón para trabajar un vestido tubular tenés que tener en cuenta que esta práctica la vamos a aplicar para telas de punto quiere decir telas que estiran que tienen elasticidad puedes hacerlo en tela rígida sí pero tienes que incluir un cierre botones o escote de manera que las líneas por ejemplo la línea de la cintura pase por la línea de busto o la línea de la cadera bien entonces con qué medidas vamos a trabajar igual les voy a juntar el vídeo donde trabajamos la toma de medidas vamos a necesitar una constante para el escote que trabajo con 8 x 8 recordemos que el contorno lo dividimos en cuatro partes y trabajamos solamente con una carita bien entonces como este lado es igual que este vamos a dividirlo por la mitad vamos a necesitar el ancho de hombro vamos a notarlo por acá identificamos dónde está la areola una posición correcta tomamos la altura de busto vamos a necesitar también el contorno de busto justo sobre la parte más prominente del busto identificamos dónde está la cintura para tomar desde este mismo punto donde sacaste el ancho de hombro y la altura de busto tomas el talle delantero ok en esta ocasión vamos a trabajar y para la parte delantera y la parte trasera el talle delantero ok porque vamos a trabajar con una tela de punto acá vamos a trabajar con el contorno de cintura la altura de cadera desde la cintura hasta la parte más prominente de la de la cadera de la cadera contorno de cadera y si vas a hacer un topcito es decir hasta la línea de la cintura pues llegas hasta acá ok si vas a hacer una blusa hasta la línea de la cadera llegas hasta acá pero si lo quieres más y largo a la roja acá a la rodilla abajo ok entonces tomas esta medida hasta el largo deseado entonces vamos a anotar largo de falda eso con la toma de medidas ahora vamos a empezar con el trazo yo voy a trabajar en una medida chiquitita pero ustedes lo pueden hacer la primera en tamaño así como miniatura y después lo pueden trabajar en tamaño real lo primero que vamos a hacer es identificar el largo de la prenda si estás haciendo vamos a empezar con el vestido y después les voy a explicar qué hacer si quieres un top hasta la cintura más corto de la cintura a la línea de la cadera o un vestido pero corto bien entonces vamos a empezar con estas medidas talla delantero más el largo del vestido ok el largo que le quieras dar entonces cada vez que hagamos una línea vamos a notar qué significa entonces talla delantero más largo de falda en la parte superior vamos a trazar una línea horizontal con la medida de la cuarta parte del contorno más prominente ok generalmente es la cadera si es el gusto anotas el gusto si es la cintura anotas el gusto entonces te voy a entrar acá cuarta parte del contorno de cadera diferenciamos la cintura de la cadera con una cama donde se topan estas líneas guías vamos a marcar en sentido vertical ocho centímetros y en sentido horizontal ocho centímetros esto es la constante para el escoto para el escoto para el escote la idea de esto es simplificar el trazo para que vaya haciendo un proceso más amigable desde este punto 8 vamos a sacar el ancho de hombro lo que tenga si tienes 10 11 12 ok o más la medida que tengas ancho de hombro en sentido horizontal pero fíjense que el hombro no es totalmente recto eso quiere decir que desde este punto vamos a bajar en sentido vertical vertical 4 centímetros para todas las tallas ok entonces justo acá desde el punto 8 vamos en sentido horizontal vamos a conectarlo con la inclinación acá y esta línea se llama ancho de hombro ustedes le ponen la medida ahora desde el punto 8 donde sacamos el ancho de hombro vamos a marcar en sentido vertical la altura de busto va esta línea se llama altura de busto y cada una le pone su medida justo donde llega esa línea vamos a trazar una línea horizontal con la cuarta parte del contorno de busto porque cuarta parte vimos que los contornos los dividimos en cuatro partes delantero parte trasera derecho izquierdo tomamos solo una carita ok entonces cuarta parte del contorno de busto desde ese mismo punto 8 donde sacaste el ancho de hombro y la altura de busto vamos a trazar otra línea vertical aquí como paralela vamos a hacerla así para diferenciarla y va a tener la medida del talle delantero que vamos a subir un poquito más detrás justo ahí vamos a trazar una línea horizontal mi regla es cada línea vertical me indica que hay una línea horizontal ok entonces esta línea se llama cuarta parte del contorno de cintura desde la línea de cintura vamos a trazar da igual si haces esta línea acá 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 no importa una línea vertical con la medida de la altura de cadera y le pones la medida 20 18 20 21 lo que tengas y donde llega esa línea trazamos una línea horizontal con la cuarta parte del contorno de cadera y le puedes hacer una abertura por los costados si quieres en este caso para el básico vamos a trazar exactamente la misma medida de la cuarta parte del contorno de cadera vamos a conectar esos dos puntos con una línea vertical conectamos ese punto con la línea de la cintura evitamos vértices entonces tratamos como de armonizarlo y desde la línea de la cintura lo conectamos con la línea de busto igual siempre tratamos de evitar esos vértices justamente en el punto de la cisa vamos a subir 3 4 5 6 lo que necesites esto se llama te vas a medir según la necesidad desde donde tienes la areola ubicada por el costado te mides ok te puede dar 4 5 6 lo que necesites esto se llama ajuste de cisa y es variable ok depende de la tela con la que trabajes del diseño que quieras hacer de tu necesidad no se pone no gaby tengo como exceso de piel acá tengo grasita entonces quiero subir para que justo me quede casi que al término de la axila bien entonces ustedes se miden cada una para poder saber cuánto tienes que subir y finalmente vamos a trazar imagínate que es como una jotita ok por aquí va a pasar el bracito vamos a ponerle acá de la doble la mayor elasticidad en este sentido ok y luego vamos a transformar según como quieras en mi caso yo en este punto quiero bajarle unos tres centímetros verdad y conectarlo con la cisa para que me quede como rebajadito acá el hombro pueden darle más pueden darle menos acá vamos a montar un cuello tipo bitles bien y luego en mi caso yo no quiero acentuar la cintura yo tengo mi cadera es como más chiquitita que la línea del gusto entonces lo que voy a hacer es darle una pequeña holgura conectarlo con la línea de gusto como para evitar acentuar la cintura y luego lo conecto con la línea de la cadera me va a quedar recto no no lo quiero tampoco recto lo quiero así a largo tampoco lo quiero más arriba de las rodillas bien pero este ustedes dan el largo que quieran entonces igual les quiero explicar qué hacer si lo quieren con un poquito más holgadito y con más movimiento en la zona de la cadera que es el efecto que yo quiero lograr va entonces voy a cortar acá por el costado y después yo quiero darle un aumento desde la línea de gusto hacia abajo entonces busco la mitad de la línea de gusto escuadro esto acá quiero hacerlo como con color para que ustedes vean y no se me vayan a perder las líneas bien entonces a partir de la línea de gusto yo voy a dividir y voy a marcar en la línea horizontal hacia el costado este es mi costado este es mi centro frente fíjense que acá tenemos de la 2 que es lo que voy a hacer lo que marcar que lo voy a aportar esto necesito cortarlo justo acá en sentido vertical y en sentido horizontal sin que llegue al como el extremo para que ya les quiero mostrar para poder lograr cierta amplitud no va a ser ancho ancho no pero tampoco va a ser totalmente recto y así yo gano cierto movimiento en la zona inferior después le puedo poner un cinturón en la cintura que se yo el punto es que no lo quiero totalmente ajustado no es mi estilo ok entonces acá en la parte inferior yo lo que voy a hacer es aumentar un chin acá debería quedarnos en forma curva acá le disminuí en la línea del hombro pueden dejarle el ancho de hombro que quieran yo quiero descubrir acá el bracito el escote lo dejo exactamente igual ustedes pueden hacerle un escote en B redondo cuadrado ya depende del estilo de cada persona para que lo pueda adaptar de una forma que le guste que lo voy a usar para que sea una de las prendas favoritas ok entonces esa sería mi transformación mi básico y mi transformación gaby pero es que yo solamente quiero un topcito bueno te presento el topcito igual acá le puedes rebajar en el hombro va gaby pero yo quiero la parte trasera bueno la diferencia es que acá solamente vamos a bajar dos centímetros para que la curva del escote nos quede así de alta va y en la parte trasera le puedes hacer una curvita acá como para mira el diseño tiene que coincidir en el hombro y en el costado pero acá en el cuerpo de la prenda puedes hacerle este efecto musculosa ay chicas esto puede quedar bello igual te la doble ok no gaby pero yo lo quiero más largo como hasta la línea de la cadera bueno exactamente lo mismo igual la parte trasera le das la diferencia de escote le rebajas a casi quieres cuanto quieras a la parte delantera y la parte trasera igual le puedes dar como ese efecto musculosa ahí me metí mucho bueno ustedes pueden hacerlo como quieran no tampoco lo quiero hasta la cadera pero tampoco hasta la cadera bueno busca la mitad entre estas dos líneas y este haces la línea de corte justo en este punto no gaby yo quiero vestido pero no tan largo más cortito amigo pues bueno a lo más cortito de la línea de la cadera 10 centímetros más abajo bien entonces como que cada una va a trabajarlo según su estilo la idea es que hagamos una prenda que realmente podamos utilizar recuerda suscribirte darle like y compartir nos vemos mañana viernes a las 19 horas en instagram para el desarrollo de la clase de confección y armado de prenda les doy un abrazo gracias por estar acá valoro cada comentario valoro cada nuevo suscriptor o suscriptora para mí es re importante es mi mejor pago así que nos vemos en nuestra clase chao